Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, la idea es trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación pensando en lo que es la renovación de DNI entre los 5 y los 8 años en el caso de los menores. Estamos en este momento en esta escuela, en el límite de Regina y casi te diría Godoy. La idea es que acercar a la comunidad del registro civil, se están realizando trámites gratuitos y bueno, felices de poder estar acá. En este caso estamos llevando adelante todo lo que es renovación de 5, entre 5 y 8 años. La idea es armar una agenda próxima para cubrir todo lo que es escuelas secundarias. Tenemos que iniciar la renovación de los 14 a los 16 en el caso de los adolescentes considerando que a los 16 años los niños y niñas ya ingresan en el padrón electoral. Le tengo que aclarar que vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer una firma de un convenio el día jueves en la ciudad de Cipolletti con gente de la Secretaría de Derechos Humanos por un trabajo que lleva adelante el registro civil que es el registro de deudores alimentarios de la provincia.